hola qué tal hoy en este vídeo de bicheando.net vamos a mostraros varios morfotipos o patrones cromáticos de vípera xoane y de víbora cantábrica o de xoane como por ejemplo este ejemplar que tenemos aquí precioso y nada pues vamos a ver diferentes morfotipos o básicamente todos los patrones que pueden tener estas estas bichas vale hasta ahora y 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 Pues en estas montañas asturianas una de las cosas que te puedes encontrar es una víbora cantábrica o de Sioani en este caso un ejemplar bilinieta con dos líneas en cada lado del dorso y muy muy bonito una pena que va a mudar y no podemos ver este color y toda su intensidad pero un ejemplar como veis es muy muy lindo víbora cantábrica bilinieta está muy nervioso así que nada rapidito ahora dejemos que se vaya y para que veáis un picho súper bonito vamos a dejarla tal cual porque necesita refugiarse y descansar y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.